Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Angélica Ceballos y por aquí estamos en una playita muy linda. Por aquí, en compañía de mis amigas, está por ahí Karen. Hola. Yaneri. Hola chicos, ¿cómo están? Alejandra Quiroz. Hola. Bueno, por aquí estamos haciendo un jueguito, miren. Ese aquí es un empastado. Y estamos haciendo el juego del... Sí, comido. Empastado, comido. De piedra, papel o tijera. Y la que gana en ese jueguito, pues come. Entonces, a ver muchachos, ¿cómo vamos a empezar? Tú tienes que elegir porque tú eres la que tiene el plato. Ya ven, ven Karen, ven. Ya, toma. ¿Con quién? Conmigo pues. Ah, ya. A ver. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres. ¡Ah! Me ganaste, sigue comiendo. Ahí tienes que llevar a otra pues. Ve Alejandra. Yo. Yo. Tiene la papel o tijera. Un, dos, tres. Tiene la papel o tijera. Un, dos, tres. ¡Come! ¡Ah, yo! ¡Sí! ¡Yo no quiero jugar! Ahora ve con quién me toca. Con ella mismo. ¡Como! Con ella mismo. A ver. A ver. Tiene la papel o tijera. Un, dos, tres. Sigue comiendo. O sea, no te ganó la Yaté. ¡Ja, no, la Yaté! ¿Y ahí quién? ¿Tú sí? ¿Tú pues? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con Janery? Ah, con Janery. ¿Con Janery? ¿Con Janery? ¿Conmigo? Ay, no, no. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres. Me ganaste. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres. Piedra, papel o tijera. ¡Muy la cabeza! Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres. Yo sabía que la gente le caja. Piedra, un, dos, tres. Piedra, papel o tijera, 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera, 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera, 1, 2, 3 Es todo tuyo Es que ya no quiero, ya me dio como... Está aguedito Se derritió Les voy a mostrar un poquito de donde estamos nosotras Vamos a recoger leña Ahora vamos a recoger leña porque vamos a hacer un delicioso pescado De hecho lo vinimos a pescar Vamos a ver si lo encontramos, ¿cierto? ¿Pescado? Sí, vamos a pescar como si se dice Inteligencia artificial No te preocupes que ya le vamos a poner No te preocupes No te preocupes No te preocupes